Queremos jugar con ustedes y con toda la gente que está disfrutando del programa. Terminizamos lo que sea. ¡Opa! ¡Me paraba! Así, en vivo. Lo que sea. Tiramos y... Capaz que la letra, no estemos muy seguros, pero terminamos lo que sea. Así que, sí, sí. Estuve chusmeando un poquito las redes, tus redes, querida. Bueno, las tengo que mencionar porque es una genia. Las oficiales, porque vos tenés acceso a las otras mías. Bueno, también. ¿Cómo, cómo? Es que sí. Claro, es que hay varios... Sí, hay obviamente la de Instituto Acá de Canto, ¿no? Por supuesto, donde te dan clases, te tiran tipsitos, las chicas cantan, te van orientando, vas aprendiendo un poquito. Que es por lo menos lo que yo quería tirar algo, ¿no? Y para que la gente vaya conociendo, es que esto es... Yo te titulé hace un tiempo como la Cris Morena San Juanina. Porque donde ve, lo pone el ojo, pone la bala. Donde ve talento, lo explota. Fuerte, fuerte. Sí, encima de eso. Sí, sí. Así que ahí está humeado un poco, ¿no? Andamos explotando por la vida. Bueno, pero lográs tu objetivo. Sí. Eso es importante. Porque incluso, ¿hasta qué personaje subió, resubió la historia de ustedes, cantando, ahí haciendo un poquito de un cover de él? Es más, yo te lo doy después en un estado y te mandé, no, no puede ser. Sí, sí, sí. Y sí. No, nosotros tampoco lo podemos creer. O sea, que Emma Noir nos comparte una historia nuestra. Cuando deben haber millones de versiones de la canción, un finde, que fue un crossover de Big One junto a FMK y Emma, deben haber miles de versiones y miles de versiones de gente que hace la canción. Y le gustó nuestra versión porque hicimos, en realidad, lo que hicimos fue una vocalización. Y a la que le debemos todo fue a Vanessa, que ella hizo el video. Porque hacemos miles de vocalizaciones. Pero en esta parte, que es la vocacional, había que hacer una canción que todo el mundo tenga como en el oído. Entonces, bueno, a ver, vocalicemos con... Y se fue armonizando, armonizando y quedó una atmósfera tan bonita. Lo grabó Vane y lo etiquetamos. Y él lo compartió. O sea, hermoso. Igual, no queremos que se pongan celosos de nuestros ojos. Tenemos un padrino artístico. Bien, sí. Y tenemos un amigo. Qué es André. Claro, y tenemos un amigo que es el Udito Omega, que él también compartió una historia nuestra. Y cuando yo, a ver, viste que por ahí tus amigos no te estás fijando cuántos seguidores tienen. Tenía el verificado y digo, bueno, el Udito no se lo compró. Tiene más de 10 mil. Capaz tenga 20 mil seguidores. Cuando empieza a explotar el Instagram del Instituto con corazoncitos y qué sé yo, me fijo y el Udito tiene 130 y tantos mil seguidores. Sí, tiene casi más de 150 mil. Es tremendo. Claro. Y, bueno, entonces, el Andrés, que es nuestro padrino artístico con nosotros, estuvimos el lunes armando todo lo que se viene para el Instituto. Vamos a tener dos shows por mes. Musicales y estamos ya armando lo que es la Navidad, que podemos dar acá la primicia. Qué lindo, ¿verdad? De todo lo que se viene. Tenemos agenda hasta abril, ¿no? Más o menos. Sí. Más o menos hasta abril. Bueno, cuenten conmigo para que les abra el evento. Sí, de una. Lo único que te tenemos que caracterizar. ¿Sí? De Ángel. Ah, bueno. Sí. Sí, 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 sí. Si esta carita lo das, yo lo doy. No sé. ¿Vos te prendés a Ángel? Yo me prendo. Yo creo que doy más de Ángel que de ella. Sí, ¿vos redas? Sí. Sí, sí, sí. No, no, no. Ella va más para... No, 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 no. No, no, no. Las cosas. Sí, recibo comentarios. Sí, sí, sí. Sí, también repinta a Diablín, pero no, no, no. Yo voy a rey de villana. Claro. Ah, una onda maléfica. Claro. Sí, sí, sí. Por ahí. Como la hija, mal. La hija maléfica. Claro, sí. Me da más ahí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, así que, bueno, felices de la vida. Así que, bueno, Andrés, nuestro padrino artístico. Hugo, el amigo que está en todas para el instituto. Anoche hemos estado festejando el Día del Amigo juntos y nos tuvieron que echar del lugar, pero si no, seguíamos. Porque es esa gente que... ¿Y en qué te puedo ayudar? ¿Y qué necesitas? ¿Y qué hacemos juntos? ¿Y cómo hacemos esto? ¿Y cómo motivamos a los chicos? Entonces, está pendiente de nosotros también. Y, bueno, y ahora Emma. Claro. Ya está, o sea. Y a mí me dijeron que vino a San Juan estos días. Sí, vino hace un tiempo. Hace un par de meses vino y dio un par de... Estaba ahí, estaban los chicos del Tano Riceto, del Lucho García. Está llegando Emma a San Juan el domingo en el streaming. Así que, nada, cuando venga de nuevo, yo vamos a tener que ir a saludarlo, agradecerle y todo. Porque vamos siempre en modo fan a estas cuestiones. Claro. Somos re fan, nos gusta todo. Bueno, felices. Hay que apoyar, como vos siempre dijiste. Claro. ¿Ven que damos la versión del estrellito? La versión, que yo te iba a pedir, a ver si lo podemos... Un, dos, tres, y... No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón. Y aunque sea la soledad, me duele menos que estar juntos sin tu amor. Me olvidé como besabas, venía a recordármelo. Tal vez el viernes vos quieras verme y me dé su amor. ¡Qué lindo, chicas! ¡Qué lindo, chicas! ¡Eletrida, eh! ¡Ay, Vane, qué voz que tenés! ¡Ay, la... ¡Dios! ¡Me encantó! Bueno, acá la estábamos armando como mal. ¡Ay, me encanta! En el look. Sí, no, es que ya me di cuenta, la vi, reí lo que hay y dije, sí, viene por ahí. Sí, 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 viene como mal o viene como, no sé, Kike. Úrsula, ¿también tiene Violeta? Sí. También. ¿Te sabés de algún pedacito? Ya me interesé más. ¿Pobres almas en desgracia? Sí, por favor. ¡Pobres almas en desgracia! Que es el personaje de la película de Serenita. Me voy a preparar. A estudiarlo. Me voy a preparar. ¡Ay, está buenísima! Me veo, me veo, sí. ¡Sí! ¡Aparte con esta foto, si necesito uno que tenés de voz! ¡Será en voz! ¡Presionante! Vale, largátelo sola. Haz lo que vos te guste sola. Un pedacito, un pedacito de cualquier cosa. Ya no puedes... ¡Ese! Bien. ¡O el himno, no sé, seguro! Te da la orden y vos estás pensando otra cosa. Se iba por otro lado y... Hacé lo que era. Y ese. Y por la duda es que estaba pensando. Espero no equivocarme en la letra, nada más. No, no pasa nada. Ya no vuelvas, no quiero equivocar. ¡Sí! Me quiero equivocar, ¿no es cierto? No quiero lastimarme. De vuelta, de perdonarte perdí la cuenta. Y si soñas conmigo, pedime perdón. ¡Ah! ¡Oh! Ay, chicas, por favor, armé en una banda y yo les hago la bailanza. Ponemos ahí atrás. Sí. A todo esto, somos 30. 30. Un montón. Somos 30. Y la idea, hicimos una experiencia social porque estamos trabajando ahora con una agencia que se llama Bit. ¡Ah! Estamos trabajando en una agencia que trabaja todo lo que es la comunicación en la creación de los contenidos. Entonces, pobrecito, Jonathan, que es el dueño y es el editor de toda esta cuestión, con su equipo, él pensó, cuando tomó el desafío, dijo, bueno, van a hacer una actividad dos veces por semana. Y empezamos a bombardearlo con un montón de cosas por día. Entonces, bueno, ahí estaba editando todo el tiempo. Porque generando las actividades van pasando cosas, ¿no? Entonces, hicimos una experiencia social en la peatonal. Nosotros tenemos el instituto en la peatonal. Pero no queríamos cantar solamente en la peatonal, sino que queríamos como ver qué pasaba con la gente. Y la gente se quedaba así. Sí, yo las vi. Muda. Y me quedé igual. Y éramos cuatro y sin micrófono. Eso, se notó muchísimo. Y espontáneo. Habíamos practicado un mes y tres días y dos horas, pero era espontáneo. No, porque salió muy bien, les digo, salió muy bien para quien no lo conoce y que no está preparado para un experimento social, cómo se reengancha. Y ayer... Es como muy de afuera, es muy americano lo que hicieron ustedes. Lanzamos la misma versión de Sin Banderas, Limpiando el Instituto. Limpiando. Sí, estábamos limpiando, o sea, acomodando, eso ya. Hay videíto. Sí, hay videíto. Así que vamos haciendo todas las cuestiones y el último decimos, che, como que nos sale bien. Che, ¿y si nos dedicamos a esto? Como que nos sale bien, pero la gente que no sabe piensa que estamos en cualquier lugar. Pero bueno, vamos acomodando el micrófono, la Emi va enrollando, la Vane va acomodando a la silla. Tiene todo un trabajo detrás. Sí, claro, toda una producción. El objetivo de ustedes es que la gente no lo sepa, no se dé cuenta y que esto se ve en las películas. Se usa mucho en el flashmove de danza. Sí, exacto, sí, la gente que por ahí no lo sabe lo tienen que haber visto en alguna que otra película de comedia musical o que tenga un musical dentro de las películas. Y esto se pasa así en Estados Unidos es muy común, la gente se pone a bailar, a cantar de una nada en pleno stay hour o lo demás y se quedan así. Pero después la gente se prende, así no forme parte del equipo. Bueno, ahora Jonathan está lanzando creo que es el video para hoy o mañana porque ya con el de Emma hoy hicimos como todo y los vamos a spoilear, le cantamos una pareja. La pareja estaba en un momento romántico. Ah, les cortaron el mando. Entonces yo le digo, pero decen un besito. Mientras les cantábamos. Claro, y sabés que no les dio ni para el beso así como, se quedaron así como. Y los miraban. Sí, así que nada, a los restos, bares y la gente, ábranos las puertas, autorícenlo porque vamos por todo. Y si no nos autorizan, van igual. Claro, vamos, vamos, vamos. Vamos a estar igual. No, y esa de la punta de la peatonal fue tremendo, estaba la policía, todo y todo. Claro, nadie sabía que iba a pasar y claro, uno es como que por ahí piensa que va a haber un disturbio o que pasó a alguien. Y bueno, fue súper divertido. Y en realidad lo que nosotros estamos preparando, estamos anunciando es la temporada de shows. Vienen dos shows por mes a partir de agosto. Tenemos el musical de infancias para las fundaciones, para las asociaciones, que nosotros vamos totalmente gratuita, de forma gratuita. La fundación obviamente va a recaudar fondos para su beneficio y va a conseguir las cuestiones que quizás nosotros no tenemos, sonido, pantalla, luces, escenario, todas esas cosas. Así que estamos preparando ese musical y Dios mediante, el 20 de diciembre, presentamos los colores de la Navidad en las escaleras de la Catedral. Mucho larso de invado, con quizás una transmisión directa y bueno, aparentemente sería como la primera aparición pública ya del nuevo gobernador y de la nueva intendenta de Capital. Así que estamos preparando el protocolo, el corte de calle. Ah, se viene con todo. Sí, va a estar increíble. Hemos preparado un elenco de gente que son los mejores, que van a hacer una performance junto con nosotros en patines. ¡Wow! Y hoy tengo una reunión ya con otra cosa re grosa, que si se da eso, bueno, va a estar tremendo. Así que bueno, hace mucho que queríamos hacer la Navidad, pero como nosotros cumplimos aniversario, el 22 de noviembre, el Día de la Música, cerramos con el show de fin de año. Año pasado nos resarpamos, culpa de la EMI. Ah, mira. Una hora y media nos pasamos el show. No sé qué nos pasó. Hicimos mal las cuerdas, ya me querían morir. Así que gracias a Dios que la directora del Teatro Albardón es Belén Montilla, que es la uno en cultura en Albardón, y dijo, bueno, chicos, está bien, pero no se sarparon. Porque quedan el personal, tienen una hora y media, todo, una hora y media más. Y se nos fue de las manos. Nunca me había pasado en la vida, pero la EMI cantó. ¿Quieren saber qué cantó? A ver. ¿Y por qué nos sarpamos? ¿Qué? Listo. A ver. Hacete caro. No, cantalo ahora. Es tu momento. Es tu momento. A ver, fíjate si Marita tiene la pista y si no alargamos. ¿Tenemos? ¿Lo podemos preparar? Ahí está, mirá. Ah, es la uno, Marita. Mirá lo que es, producción en vivo. Yo quiero una marita en mi vida. Viste, ahí está, lo estamos preparando. Y viste, cuando tenés programa líder, tenés así la producción. Sí, buen amor, pues la verdad, no hay otra cosa que yo pueda hacer. Tú no cambiarás, no me vas a convencer de que ahora sí, todo va a estar bien. ¿Hasta cuándo seguirás pensando? ¿Qué puedes jugar a pedir sin nada dar? Pues ahora, no estaré esperando, mi buen amor. Si no quieres regresar, ¿por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te dé una última noche. Mi buen amor, parece fácil para ti, alejarme para luego exigir que te quiera. Después de todo lo que tuve que pasar, las terapias, los amores, de mentiras, más mentiras. Y ahora quieres que sea tu amiga, pues amigo, dime cómo borro esto que siento. Si no quieres regresar, ¿por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te dé una última noche. Mi buen amor, parece fácil para ti, alejarme para luego exigir. Que te quiera, que te quiera, como si nada, nada, nada yo sintiera. Mi buen amor. 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 en la escena no la joaquín se está rompeando a la escena o maría dice la nena de argentina y que se rompe los del espacio porque porque se están hablando de una industria de un sector al que nosotros pertenecemos un show de alguien provoca flete instrumentos compra no es instrumentista seguros un montón de cosas que son tan importantes que muevan la industria diseño filmación o sea catering luces me trabaja un montón de gente en realidad no sólo el que canta o hace show destacarlo también porque de la música como acabas de mencionar depende de un montón de gente trabaja un montón de gente tanto los sonidistas la producción es un armado muy grande y si ese artista como más mencionado se profesionaliza estudia y es lo importante que también hubo cuando vino acá con nosotros dijo que no se hace de la nada hay que hay que capacitarse hay que ser convincente y disciplinado lo mismo que una rutina diaria en un trabajo hay que implementarlo andrés cantos este hubo con todo lo que significa omega y nosotros somos y falls producciones también fricalo de lorean limo somos los que estamos trabajando para que sea una industria para no solamente ser referentes no nos interesa nosotros ya es como que estamos llegando a donde queremos llegar lo que queremos es que el semillero pueda florecer pueda realmente crecer y no tengamos gente con un talento frustrado porque no tiene no tiene el recurso no tiene la herramienta y a nivel nación hay un montón de cosas que pueden ayudar pero por ahí nadie te dice cómo puedes financiar tu proyecto linamo te da por ejemplo yo salí seleccionada en la región mendoza san luis la roja de san juan me eligieron para hacer un vídeo ya profesional entonces el vídeo me sale ciento sesenta mil pesos por ejemplo bueno lineamos medio 80 ya es la mitad porque porque prefieren darme a mí 80 y a otro 80 y no quizás a uno todo está buenísimo y vino también hace unos días la vicepresidenta del dinamo y estamos también peleando por todo lo que es el grupo femenino en festivales que también es importante que se respete y que se dé así que somos como muy muy trabajadores nosotros en el instituto y no es que hay yo me capacito van todos conmigo conocen los referentes ven como como se trabaja entonces claro hay otra motivación también y el 16 de abril del año próximo si os quiere lanzamos nuestro formato este para multiplataformas ya sea para un canal para tda para aire o para streaming no sabemos todavía porque por una cuestión de lo que va a suceder con la banda si se tiene que ser un lugar que esté preparado y acondicionado para para poder llevar el desarrollo pero nosotros vamos a estar aproximadamente hasta marzo más o más o menos trabajando en territorio bien tenemos que visitar los 19 departamentos y en los 19 departamentos vamos a hacer audiciones y vamos a elegir el talento que va a representar a ese departamento en fábrica de artistas para vivir la experiencia tiempo de canto así que empezamos por rivadavia y vamos a ir por todos los departamentos vamos a hacer sonda 25 de mayo santa lucía y caucete que son los departamentos que no van a hacer un cambio tan grande en las autoridades y vamos a esperar que asuman los nuevos intendentes e intendentas para hacer lo que queda de los departamentos y visitarlos en su en su lugar porque queremos conocer los referentes del lugar tenemos que ir a territorio y este jueves también si dios quiere el próximo estamos en el conte gran apoyando el proyecto de omega yo voy a estar en una clase de profilaxis vocal de trabajo respiratorio de resistencia este junto con hubo y su equipo así que vamos a estar nosotros también apoyando todo eso porque son 30 talentos en el cuarteto que están inscriptos son un montón en realidad sí sí cuando hubo vino la verdad que la gente se volvió loca con inscripción no hubo tiempo y bueno bueno que se se replanteó esto y para que la gente pueda volver y formar parte de esto y que esto les enseñe no a que la música hay que estudiarla hay que aprenderla es la disciplina es la constancia es la dedicación siempre le digo a los chicos no podemos venir hoy a la clase de canto porque bueno salgo del trabajo salgo de la escuela hay que trabajar el hidratarse antes mi maestro murió hace hace poco y si vos no llegabas vocalizado y trabajado y listo con el precalentamiento de la clase te decía bueno no estás en condiciones de tomar la clase venga la semana que viene todo esto perdía para que los chicos que nos están viendo los jóvenes talentos y aquel que quiere aprender a cantar a bailar y a todo lo que hizo con su iba tiene que inscribirse a dónde a dónde tiene que ir a traer las redes sociales no escribe la respuesta automática te lleva directamente al whatsapp y el whatsapp te lleva directamente al formulario de inscripción bueno lo podemos mencionar ahora cuando te buscan tiempo al canto bien tiempo al canto instituto en facebook instagram en donde sea así que bueno felices de la vida si quieres nos vamos con nos podemos eso te voy a decir por favor queremos escuchar algo más y de ahí directo nos vamos a las cosas agradecerles agradecidos a ustedes también por el espacio porque bueno dependemos en una era de comunicación de los medios de comunicación que nos puedan dar una manita así que gracias marita y gracias al canal que yo quiero tanto y a ustedes que son el programa y las puertas siempre están abiertas bueno bueno podemos ir a las noches también vamos a hacer algo las noches también así que vamos a esperar eso vamos a tener no me abran tanto la puerta no me inviten sabe cómo me pongo es más se pueden quedar después vamos un bloque pero las invitamos a que se queden así les gustan con nosotros vamos a vamos a tomar algo en un rato así que algo lindo no nos dijeron nada bueno buenas noches mucho gusto eras una chica más después de cinco minutos eras alguien especial sin mirarte sin tocar te ando dentro sucedió en la tarde era tarde y me me olvidaba del reloj estos días a tu lado me enseñaron que en verdad no hay tiempo determinado para comenzar a amar siento algo tan profundo que no tiene explicación quiero que seas dueña de mi corazón entra en mi vida entra en mi vida te abro la puerta sé que en tus brazos ya no habrá noches de ciertas entra en mi vida yo te lo ruego te comencé por extrañar pero empecé a necesitar te lo ruego te lo ruego